de las personas lesionadas por pólvora. Este domingo 11 de diciembre se reportó un nuevo caso en el municipio de Frontín. Se trata de una mujer de 19 años que presentó quemaduras de segundo grado en el tronco y tuvo un manejo ambulatorio. Las autoridades reiteran el llamado a no usar ni estar cerca de estos artefactos. Estas lesiones son bastantes graves, incapacitantes e irreparables, ya que los principales órganos que afectan son las manos, los antebrazos y el rostro, pudiendo haber dejado partes incluso amputadas o pérdida de la visión. En el caso de una quemadura, los especialistas recomiendan evitar la aplicación de ungüentos, lavar con abundante agua, cubrir con una tela limpia y trasladar a la persona a un centro asistencial. Enfriar la zona quemada, esta se debe de hacer con agua corriente, del grifo, por 20 minutos. Adicional de que hace que me enfríe esta zona, me disminuye el dolor porque generalmente las quemaduras producen mucho dolor. Por eso en esta Navidad la Secretaría de Salud reitera ese llamado a los padres de familia a que entreguemos celebraciones más tranquilas, que no pongan en riesgo la salud, que estemos muy pendientes a nuestros niños y niñas y que no permitamos este tipo de prácticas. Hasta la fecha en el departamento se registran 30 lesionados, de ellos 19 adultos y 11 menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!